como están chicas buenas noches a todas vamos a empezar vamos a buscar acá los comentarios esperando que facebook nos avise esperando y vemos a ver vamos a ver si ya nos aviso me aviso ya pero acá no no pero bueno vamos por allá chicas al facebook este cómo están buenas tardes buenas noches para allá buenos días a ver qué hora son chicas son las 8 9 10 11 12 1 2 3 buenos días no 8 si las 3 de la tarde por españa no pues buenas madrugadas verdad más bien vamos a ver vamos un minuto a compartir chicas si me ayudan me harían un gran favor mientras lo pongo en el grupo y qué tal su día de hoy chicas así chicas jun Bueno, a ver, ahora sí, chicas. No compartí, contesté un mensaje personal muy importante, pero... Bueno, no compartí, contesté un mensaje personal. Pero, ¿les parece que compartimos rápido? Hola, Nilda, Brenda Rojas, buenas noches. ¿Cómo estás, Ángeles Susan? Beatriz García, Ana Luisa Laguna, Mirna Williams, Ángeles Susan, Gloria Pérez. ¿Cómo estás? Mucho calor, sí, chicas. Pues aquí yo siento que no hace tanto. Yo siento que aquí, aquí en el taller, chicas, más bien se me acumula el calor. Nilda Huicochea, buenas noches, Mónica Ríos, Sonia Contreras. Hola, hola. Hola, hola, chicas. Vámonos rápido. Rápido comparto en mi historia, chicas. No me ha dejado compartir en mi historia ya. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no me deja compartir en mi historia? Antes me salió a compartir. Ah, a lo mejor por qué. A ver, vamos a ver. No, pues sí estoy en mi página. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Antes le daba a la flechita de compartir, chicas. Y me salía. Somos 25 personitas, 27, 37, chicas. Ahí está, ahora sí. A ver si así la ven. Y comparto en cinco grupitos y me salgo. ¿Sale? Carolina Serrano, Reina y Bey. ¿Cómo estás, profesora? Buenas noches. Hola, chicas. Qué guapas se ven. ¿Qué les pasó? ¿Hoy se bañaron todas? Bueno, eso es todo, chicas. A ver. Bueno, vamos a ver, chicas. Ya está. Para mí ya está. Pero no sé para ustedes. Mira, no seas malita. Ahorita le aviso que te marque o que te escriba. ¿Sale? Espérenme, chicas. Perdonen, no sabía que me iba a llegar este mensaje. En este momento. ¿Qué sombrero es lo que vamos a hacer hoy, chicas? Cuéntenme, porque yo ya traigo mi sombrero armado. ¿Qué sombrero es loco, chicas? ¿Ya contentas de estar en clase? Eso es todo. Saludos. Yaya, ¿cómo estás? Denme un momento, chicas. ¿Qué sombrero es loco, chicas? Bueno, ¿qué haces? Ah, bueno. Yo estoy en clase, pero ahorita me mandó un mensaje a mi teléfono. Este, me dice que me haya dado el teléfono porque le decían, ¿los quiere ver un rato? ¿Ve? Sí. Este, bueno, esta me viene por acá para mi cuarto. Entonces, se tiene que fijar que tienes que ver en clase, pero manda el mensaje a Oli o te averiguo que se activa para ver que ya puede, nos tomamos de acuerdo. Y ya, este, me dice que quedamos, si quiere, que, este, ya para que no me haga obtener el mensaje. ¿Ve? Le escribes mejor, ¿vale? ¿Me avisas? Aunque estén en clase, me mandas un mensaje. Goodbye. Listo, chiquitillas. Ahora sí. Vámonos, Ricky. Vámonos, Ricky. Ricky, Ricky, Ricky. Y dice, ya contentas. Gracias. Buenas tardes. Las leo de nuevo, chicas. Beatriz García, Ana Luisa Laguna. ¿Cómo estás? Mirna William, Tania Chávez, Ángeles Susan. Gloria Pérez, Lupita Barragán. Buenas noches. Nilda, Brenda Rojas, Linda Vélez, Mónica Ríos, Dina Huicochea, Mónica Ríos. Bien, chicas. Chiquita Brava, Sonia Contreras, Nilda Carolina Serrano, Reina Ivey, Ana María, Jessica, Ana María González. Olis, Olis, dice por aquí. Lupita Lemus, Lupita Barragán de Dragon Ball. Ándeles. Está. Hola, llegando hermosa. Gracias, Estela. Bienvenida, Lupita Lemus. Me encantan sus proyectos. Ándate. Muchas gracias, chiquitilla, Lupita Lemus, Rosy, Niño. Buenas noches. Bueno, chicas. Pues vamos a darnos, vamos a darnos prisa. No porque tengamos prisa, sino para que ya empecemos porque siempre la anda haciendo cardíaca, ¿verdad? Pero bueno, chicas. A las que leí, bienvenidas, chicas. A las que no leí, también bienvenidas, chicas. No olviden ayudarme a compartir un ratito. Y bueno, este es el sexto, chicas, de siete sombreros locos, ¿sale? El sexto de siete sombreros locos, chicas. Los moldes de las velas de los perritos de anoche, chicas, las mando más noche. Ya tengo los moldes, sin embargo, me falta escanearlos, chicas. Este, pero bueno. ¿Qué les digo, chicas? Vámonos. Vámonos hoy con Dragon Ball, chicas. Vámonos hoy con Dragon Ball. Pero les aclaro, pues, desde ahorita, chicas, vamos a hacer solamente medio muñeco, chicas. Y ahorita van a ver por qué. ¿Sale? Buenas noches. Pache, 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 pache. Comparta, 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 comparta. Barato, barato, barato como la carne de gato, chicas. Barato porque una vez que termine la pre-venta, chicas, estará a precio normal. Y comenzando, chicas, invitándolas para que se apuren, chicas, porque terminando esta pre-venta vamos a empezar la otra, chicas. No importa si son días santos, chicas, vamos a trabajar. Porque, pues, si no, imagínense qué hacemos. Entonces, yo termino este sombrero hoy, chicas. Mañana hacemos el de unicornio, ¿sale? Y al siguiente día, chicas, o sea, pasado mañana empezamos nueva aula. ¿De acuerdo, chicas? Entonces, si alguien quiere empezar a pagar para que yo les empiece a mandar los moldes en cuanto haga el primero, chicas, mandárselos enseguida. Pues, ustedes dicen, chicas. Pero va a haber una segunda, un segundo bloque de sombreros locos, chicas. Van a ser ocho, ocho sombreros locos por 120 pesos, chicas. Ocho sombreros locos, no me acuerdo cuáles son. Pero Lulu tiene la, tiene la nota. Lo que sí les voy a decir que entre esos está el sombrero de Stitch, el sombrero de Kung Fu Panda, el sombrero de, híjolas, chicas. No me acuerdo, no me acuerdo, pero, pero, de trolls, chicas, de trolls, este, de graduados. Este es el sombrero de Mickey Mimi. Van a ser ocho, chicas, pero la verdad no me acuerdo de todos los títulos. Pero, este, las invito, chicas, a que, si es que quieren apartar su aula, puedan hacerlo, chicas, antes de que se gasten el dinero en los días santos. Porque ustedes ya se conocen. Y porque saben, hola, desde Guadalajara, dice Martínez. Por, este, Martínez, Martina, perdón. Es que vi Martina Pérez y yo, Martínez. Porque ustedes ya saben y ya se conocen, chicas, así como yo, que si no apartamos para lo necesario después, termina la Semana Santa y ya no regresamos con nada. ¿Sale, chicas? Entonces, vámonos, riquiticas. Vamos a estar usando, vamos a conectar la plancha primeramente, lo que les digo, lo que vamos a estar usando, chicas. Y vamos a estar usando una esfera del número siete para hacer la cara de Goku. ¿Sale? Vamos a estar usando muchas impresiones, como siempre, chicas. Pero yo les aseguro que va a quedar un proyecto muy chido. ¿Sale? Buenas noches, mis, ¿cómo están? Saludos desde Guadalajara. Bien, chicas. Muchas gracias, chicas. Con muchas ganas de trabajar, con muchas cosas por hacer. Pero todo bien. ¿Sale, vale, chicas? Vamos a estar usando la cabecita completa, chicas. Y les voy a decir cuál es el punto o la idea, para que me entiendan, chicas. Vamos a poner a Goku aquí, chicas, saliendo, saliendo del sombrero. ¿Sale? De hecho, no sé, chicas, si hacer media cara, porque esto, este, saltaría mucho. Yo creo que sí, chicas. Vamos a usar media cara, si no va a quedar mucho, muy salido. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde Guadalajara. Muy bien, chicas. Aquí andamos. Aquí andamos entregando el cuerpo y el alma, chicas. Moreno, rosas. Vamos a partir esta esferita, chicas, a la mitad. ¿Qué circunferencia tiene, chicas? Es una circunferencia de 25.1. Por favor, hay una fecha límite del precio de los sombreros, de estos sombreros o de los nuevos, Silvia. Pon, ponme de estos o de los nuevos. Dime para yo saber exactamente qué datos al que quieres. Pero bueno, si no, te contesto por las dos, chicas. Este termina mañana. ¿Sale? Este, este, este bloque. Y el otro, chicas, pues va a tener toda una semana. Buenas madrugadas desde España. Hola, Pili Cortesa. Oigan, les estoy diciendo que ya son como 3 de la mañana. Y tú despierta, Pili. Pues, ¿qué haces? Reina Vásquez, ¿cómo estás? Bueno, chicas, vamos a traer foamy color carne para termoformar esta esfera, chicas. Yo tengo aquí alguna pedacería. Sin embargo, yo creo que ninguno, ninguno de estos pedazos de la pedacería me va a cubrir esa cara. También vamos a estar trayendo color negro, chicas, para lo que es el cabello de Goku. Voy a traerme mi, mi color carnita, chicas. Y bueno. Ay, oigan. Me llegó un regalito. ¿Quieren verlo, chicas? O no. Para que no me vayan a regañar. ¿Quieren verlo antes de empezar o no, chicas? Es un regalo que me hizo mi tía, chicas. Mi tía, mi tía. Es prima de mi mamá. Este. Pero si quieren verlo, se los enseño. Pero si no, no pasa nada, chicas. Díganme ustedes. Sí, regalo. Miren, chicas. Hace ratito, vengo llegando, chicas, justamente de un tema médico. Pero, que por cierto, mañana tengo de vuelta. Pero, chicas, mi esposo fue a recoger esto a casa de mi prima. Esto, chicas, es algo hecho en cerámica. Y me lo pintó a mano mi tía, chicas, prima de mi mamá. Esto fue algo que yo le había encargado en algún momento, chicas. Y ella me dijo, sí, que lo hago. Pero, obviamente, yo dije, pues, se lo voy a comprar, ¿verdad? Fue hace muchísimo, chicas. Y hoy me le dije, oye, tía. Y yo así de, ya llegó. ¿Cuánto va a ser? Y me dice, yo soy como las pizzas de Domino's. Te lo entregué tarde y es gratis. Y yo, guau. Y me dijo, es un regalo. No manchen, chicas. Ahí les va. Yo le había pedido esto porque yo tengo una cantinita. Se han visto que hay una. Bueno, no es una cantinita. Una barrita que está saliendo de la cocina. Y yo le dije que quería algo así para ponerlo ahí. Obviamente, esto tiene su lugar allá, chicas. Pero les voy a ir enseñando, miren. Para que vean de qué se trata. Es cerámica, chicas. Está pintado completamente a mano. Miren. Vean esto. Vean esto, chicas. Porque estoy. Estoy enamorada. Y esto a mí me hace grande. Miren, yo creo que rompió el pantalón de mi tía. Acá hay otro platito. Miren esto. Esta belleza, chicas. Estoy literalmente enamorada y muy agradecida. Y como sé que mi tía ve los videos. Y aunque ya le di las gracias, chicas. Ay, chicas. Me emociona. Me emociona, chicas. Porque esto era algo que yo quería desde hace mucho. Y realmente me emociona el lugar. Les voy a poner nada más el último audio que me mandó de los mensajes que le estuve mandando para agradecerle. Aguanten. Mi tía se llama Silvia, chicas. Soy como de las pizzas. No estuvo a tiempo. Ahora es gratis. No, te lo doy mi vida. Porque es que te gusta mucho. Tengo a la bella y la bestia, pero están más grandecitos. Escuchen. Tengo a la bella. Gracias, hija. Que tengas bonita noche. ¿Sale? No, ese no es. Qué bueno que te... Soy como de las pizzas. No estuvo a tiempo. Ahora es gratis. No, te lo doy mi vida. Porque es que te gusta mucho. ¿Eh? Tengo a la bella y la bestia, pero están más grandecitos. Tengo a la bella. La voy a retocar y luego te la mando. Esa sí está chiquita. ¿Eh? No, no es nada. Tú... Es muy especial para mí. ¿Eh? Y... Ahí está, chicas. ¿Esta te gustó? La verdad es que yo bien encantada de la vida. Porque está divino, chicas. Miren. Miren la tacita con su... Con sus roturitas, chicas. Esto está bellísimo. Esta no tiene rotura. Esta sí. Esta también. Acá hay otra. Ay, miren qué cocha. Qué cocha primorosa. Wow, está padrísima. Es que no manchen, chicas. De verdad, es muy bonita. Miren. Aquí está la cucharita. Hasta la cucharita te encanta. Ay, trae más. No lo abrí todo hace rato, chicas. Porque quería abrirlo junto con ustedes. Miren. Y acá hay otra tapita. No sé de cuál es. Ah, creo que esta es de acá. Y esta es de acá. Ya no hay más. No lo voy a yo romper. Miren esta cosa sensacional, chicas. Miren esto. Qué sensacionalito. ¿Ustedes no creen que se va a ver divino en mi barreta? Gracias, tía. Y lo quería abrir hasta aquí. Porque siempre me gusta compartir todo este tipo de cosas bellas con mis niñas. Qué precios eran. Y si están hermosas, sí, chicas. Y lo más bonito, lo más bonito y el detalle más grande, chicas, es que está pintado por ellas, chicas. Y es algo que siempre que lo volteé a ver, va a estar mi tía presente ahí. ¿Cómo vence? ¿Cómo se llama? Como mi mamá. Ah, pues mira. Carla Jaramillo, están hermosas. Qué hermosas. Llegan y compartiendo. ¡Guau! Buenas noches. Así es, chicas. Muchas gracias. Y pues bueno, lo voy a quitar, chicas. Lo voy a poner del otro lado. Ay, Dios santo. Ya lo ando tirando. Ya lo ando tirando, chicas. Pero ustedes creen que no me iba a encantar. Como que se me va la señal a mí también, chicas. Está hermoso y está pintado con amor. Pues ya oyeron, chicas. Ya oyeron que justo está pintado así. Y también cuando se hace algo a mano pensando en alguien, chicas, tiene todavía más valor de lo que lo hubiera tenido en un momento distinto, chicas. Y me gusta porque no es grande. Está chiquito. Está bonito para un lugar, chicas. Patilizada, buenas noches. Y yo, chicas, feliz y encantada. Al rato voy a limpiar allá y voy a acomodar. ¿Cómo ven? Y así las cosas por estos rumbos fofucheros, chicas. Muchas gracias por compartir conmigo siempre. Bueno, por disfrutar conmigo siempre, chicas. Ahí está el color carne, chicas, para la carita de Boku. Y como les dije, oh. Vamos a traer un color negro, chicas, para el cabellito de este muchacho. ¿Sale? Vámonos, chicas. Qué hermoso juguete está pintado con amor. Sí. Hola, mis. Buenas noches, Pati. ¿Cómo estás? Bueno. Ya está, chicas, la planchita. Ya está aquí la bolita. Ándale, no encuentro mi botecito. Acá hay uno. Acá está. Y bueno, ahora sí cerramos. Y termoformamos, chicas. Noemi Canul, buenas noches. Saludos felicidades. Le mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, Noemi. Y yo aquí lo recibo con el mismo cariño que tú lo mandas. Muchísimas gracias. Avelina Ortiz dice, todo con amor, prima. Felicidades, te mereces más. Soy Kim, te amo. Ah, pues ahí está. Kim justamente es el yerno de mi tía, la que me hizo el juego de té, chicas. Y gracias, gracias también. ¿Por qué? Porque me lo hicieron llegar a como diera lugar. Ahí está. Bien bonito, chicas. Y yo, bien contenta. Pues ahí está, miren. Vamos a pegar por aquí la carita. Sandra Cruz. Buenas noches, Sandra Pérez. Kim. Yo también te amo. Claro que sí. Sandra Cruz, Laura Liberato. Mis, ¿cuánto mide el sombrero con el que va a trabajar? 25 centímetros, chicas. De hecho, todos miden 25. Recordemos que el único que mide 20 es este. Porque el de Wonka, Wonka era más pequeño. ¿Vale? Pero todos, todos miden 25. ¿Listo? Hola, mis. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Aleida? Laura Liberano. Somos 92 personitas, chicas. Gracias. Tiritas, chicas. Si les queda en perfección, pónganle tira. ¿Pero qué creen? Si no les queda en perfección, también pónganle tira, hombre. También pongamosle tira. ¿Sale? Ese color loca, chicas, ya está dando las últimas, ¿eh? Les aviso porque a lo mejor en media clase lo cambiamos. ¡Aleida! Bueno, chicas, aquí vámonos a hacer lo más interesante, chicas, que es la cara. Porque, hijo, hijo, siempre nos cuesta trabajo, chicas. Siempre nos cuesta trabajo. Me voy a traer mi celular para ver la cara de mi Goku anterior, chicas, porque ya no tengo ningún Goku. ¿Sale? Ahí está. Número 7, chicas. La carita es de número 7 con la circunferencia de 25.1. ¿Sale? Vámonos a ver, chicas. ¡Ay, hijo! Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a tomar, chicas, primeramente, un lápiz. Segundamente, chicas, una plumilla. ¿Sale? Vámonos. Ok, chicas. Lo primero es ubicar la parte central de esta esfera, chicas. Y aquí, pues, evidentemente, se le ve el bulto. Pero yo quiero hacer la nariz de Goku de ahí, chicas, hacia abajo. Entonces, esto ya de entrada me está indicando que esta es la parte central. Y voy a dibujar una nariz así de pequeña, chicas. También voy a estar dibujando por acá los ojos, chicas. Aguántenme. Estoy viendo qué tan planos son. Porque esta es una bola del 7, chicas. Regularmente no usamos una bola del 7. Ahí está. Bueno, yo lo voy a dibujar, lo voy a iluminar, chicas, y lo voy a marcar junto con ustedes. Miren, lo primero que voy a marcar aquí es la nariz, chicas. Para que se vea por qué no le puse ni alfilé, chicas, ni bolita. Me hice apenas llegando. Disculpe cuánto mide la que se veía de las placas que calentan 20 centímetros de diámetro, corazón. 20 centímetros, ¿sale? Voy a traer mi pintura blanca. 20 centímetros de el samel. Y voy a traer mi pincel, chicas. Con el que voy a iluminar. Ya no leí, chicas, ya no leí más. A ver. Buenas noches, chiquitillas. Dice, mis, yo ocupo resina con la que se pegan los tips. Los tips a las uñas. Esa es más barata y pega súper. ¿A poco? Nana Garduño. Buenas noches. ¿Cómo estás, Nana? Ruth, se merece decir más. Mis, es una persona bella, bella. No solo por fuera, gracias, chicas, sino también por dentro. Con esos trabajos tan bellos, las son aún más bellas. Saludos y bendiciones. Desde Parral, Chihuahua. Gracias. Muchas gracias, Ruth Rodríguez. Eres una hermosa, Yesenia. ¿Cómo se llama el utensilio donde introduce el foamy? Se llama quesadillera o plan... O, o, este... Planchita multifuncional. Que es el nombre que viene en la cajita, chicas. De, justamente, de esa quesadillera. Así es el nombre, chicas. De planchita multifuncional. El dibujo que lleva, chicas, es justamente así, miren. Así es el ojo, chicas. Vámonos con el otro. Vámonos, chicas. Y ahorita van a entender por qué no está delineado todavía. Y ahorita les voy a enseñar la foto, chicas. Para que vean que no va delineado todo. Por eso no lo he marcado. ¿Cómo se llama? Ok. ¿Qué más dice por aquí? Hola, bienvenidas. Soy la señora de la vellita Maya, Miss. Cuando acabe el live, me manda Miss Porfis el número de cuenta. Claro que sí, Ruth. ¿Quieres que te lo dicte o te esperas a que te lo mande? ¿Sale? Tú me dices. Voy a agarrar otro pincel porque creo que me equivoqué del pincel. Creo que no. Ya está muy feo ese pincel. Déjenme ver qué pasó aquí. Era este. Yo no sé por qué está afuera y está tieso. ¿Qué le pasó? Bueno. Vamos a continuar, chicas. Vamos. Ahí está, chicas. Y ahora sí, chicas. Vamos a delinear. Nada más esperamos a que se seque tantito. Y en lo que se seca, chicas, vamos a poner la carita chinguaguas. Ya la había yo perdido. Vamos a poner, chicas, dos líneas que lleva aquí abajo como los apaches, chicas. Así, dos líneas. Y, chicas, él lleva una boquita así, chicas, como cuadradona. Como cuadradona y una barbillita así de lado. ¿Sale? Ahora, chicas, yo voy a tomar mi plumón, chicas. Estoy esperando a que esto seque bien. Se está secando con el aire que me está dando por allá. A ver, ¿dónde estás, plumón? ¿Dónde estás? Acá tengo un plumón, chicas. Maritela Ruiz, ¿cómo estás, Juana? Buenas noches. Saludos. Juana Martínez. Ok, chicas. Fíjense bien. Vamos a hacer esto, un delineado aquí. ¿Sale? Y acá, chicas, vamos a dejar que salga más. Y vamos a hacer una ceja. Que vaya de menos a más. Así, chicas. ¿Ok? Ok, Ruth. Claro que sí. ¿Quién le gusta, quién le gustaría ser a la abejita maya, chicas? ¿Quién conoce más bien? ¿Quién conoce más bien a la abejita maya? Voy a tomar mi pluma y voy a tomar mi pluma y voy a, literal, voy a hacer una línea aquí y subo. Así. ¿Se va pareciendo, sí o no, chicas? Vámonos de este lado, chicas. Ahí está. Díganme si les gusta y díganme también qué les parece, chicas. Si creen que se parece, si de plano nada que ver. Y vamos a traer, chicas, pinturita negra que ya casi no tiene porque como pinté ahorita mi sombrero, pues ya casi me lo acabo. Y vamos a tomar, chicas, esta, este acocador chiquitillo. Pero tiene pintura seca aquí, miren. Listo. Vámonos. No sé, chicas, lo único que sí no sé es si mañana, mañana viernes, chicas, vaya yo a trabajar. Número uno porque estoy esperando, este, hoy estuve de hecho todo el día esperando, chicas. Una, este, una llamada y uy, chicas, ya cuando me la hicieron salí volando y así como salí volando, regresé volando. Pero, chicas, mañana tengo otra vez. No sé si mañana haya clase. Mi marido dice que siendo viernes, chicas, viernes santo, no debemos, si se parece, mis gracias, chicas, no debemos trabajar. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Obviamente hablo de las, de las personitas que son católicas, chicas. Ok, vamos a dejarlo secar, chicas. Pero no va a faltar, no va a faltar ponerle a él sus chapas, chicas, porque, pues, anda siempre activo este muchacho. Anda siempre activo. ¿Vale? Y vamos ligeramente, chicas, por aquí, para que no se vea tan pálido. Y ligeramente por acá. Y también, chicas, ligeramente por la zona tempera. Hablo de ligeramente, ligeramente, chicas, ¿eh? Ahí está. Lo vamos a dejar tantito por aquí. Y vamos a empezar a armar el cabello, chicas. Por aquí estamos teniendo una ventaja el día de hoy y es que él está plano de atrás. A esto me refiero, chicas. Está plano de atrás. Por lo tanto, lo que primero que voy a hacer es marcar. No, yo creo que más para acá. Toda mi circunferencia, chicas, bien marcadita toda. Toña, 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 Toña. Sí, chicas, porque si no, yo no veo. ¿Ok? Y ahora, chicas, voy a empezar a sacar lo que son los picos de su cabello. Pues a mi madre me enseñó que ese día se respeta. ¿Verdad que sí, chicas? Sobre todo respetarlo y, pues, entrar en oración. Ir a visitar la iglesia, si es que se puede, chicas. No lo sé. Yo la verdad es que siempre he sido un alma rebelde. Pero puedo tratar de comportarme mañana. Pero, chicas, oye, de comportarme mañana. No, pero... Esperenme, chicas, porque estoy siguiendo mi propio Goku. Pero sí, de que tengo que ir a la cita que tengo, tengo que ir, chicas. Lo bueno es que no es una cita de... Más bien, no lo bueno. Lo diferente es que no es así, no es una cita de placer, chicas. De hecho, no me gusta. Voy a cortar aquí, chicas. Y ustedes van a ir viendo y vamos a marcar. ¿Qué hacen ustedes las chicas que son católicas, chicas, el día de mañana? Porque muchas veces las personitas lo ocupan para salir a nadar, a dar la vuelta, chicas. Aquí no, chicas. Aquí Don Pedro nos tiene prohibido salir en días como mañana. Porque dice que por lo mismo pasan muchos accidentes. Y por eso uno no debe de salir, y mucho menos en plan de paseo. Iba a ocupar una cabeza de nueve, chicas. Pero dije, no, hombre, si así va a quedar bien grandota por la greñota que extrae este muchacho, imagínense nada más. Así, chicas. ¿Qué les parece? Vamos a quitar todo, chicas. Ayer, gracias a Dios, no se me hizo tanto relajo porque iba yo retirando todo lo que iba usando. ¿Está bien? Y yo, chicas, hoy, aunque me desvele, hoy les mando los moldes de esto y de los perros, chicas. Bueno, los moldes de los perros ya están, ya nada más es escanear. Porque si yo mañana digo no trabajar es no trabajar. Así de ser mi mamá, no salimos solo a misa porque no es día. Por lo general aquí en mi casa no se debe de salir de vacaciones ni día de campo. Es de estar con la familia como hacer alguna oración. Eso fue lo que enseñaron mis papitos. Pues, exacto. Porque no es día para salir a pasear, exacto. Nosotros nos quedamos en casa también, mis, muy bien. Bueno, pues entonces estamos, estamos todas de acuerdo. Ya sábado y domingo, chicas, pues ya. Yo necesito trabajar, no sé ustedes. Pero yo sí, chicas. Lista, marcadita, chicas, la carita de nuestro gogú, le dice don Pedro. De gogú. Vamos a ponerle pegamento. Buenas noches, maestra. Bendiciones. Muchas gracias, Patita. Mil para ti. ¿Qué le falta, chicas? ¿Qué le falta a este muchacho? Cuéntenme. Vamos a ver si le saben, chicas. Si alguien se acuerda cuando hicimos el de la lámpara. Cuéntenmelo todo. Hola, disculpe, ¿tienes envíos a Dalas? Mira, chiquitilla, yo puedo hacer los envíos. Yo se los he dicho siempre. No sé a qué te refieras. ¿A figuras hechas o a moldes? A ver, cuéntame primero. ¿Qué es lo que te interesa, chiquitilla? ¿Moldes o figuras hechas? ¿Qué es lo que te interesa, chiquitilla? 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 Ahí está chicas, le falta el fleco Las dos moldes y figuras hechas Ok, para moldes no hay problema Elena Tello porque te los puedo mandar de manera virtual Ya sea por messenger o por whatsapp Contáctame, mira ahí está mi número 22, 26, 6, 3, 4, 9, 6, 4 Y figuras hechas, claro que te puedo mandar Nada más que si te quiero Hacer bien el énfasis En que obviamente pues Es obvio, yo sé que lo sabes Que el envío corre por tu cuenta Pero si es caro Pero podemos platicar los chiquitillos y dependiendo de las figuras que son Yo he mandado a Estados Unidos Chicas, porque si lo he hecho Porque Dallas es Estados Unidos Pero este Pero vamos a ponernos de acuerdo Ya te digo yo Este, porque sabes que corazón Que yo tendría que cotizar el envío Hasta que tenga hecho el pedido Por ejemplo, vamos a suponer que tú me encargas 10 velitas Bueno, vamos a suponer que tú me encargas 10 lápices ¿Sale? Y yo una vez que haya hecho los 10 lápices Y le busque una cajita Adecuada para el tamaño que necesitamos Yo miro la caja Peso la caja Y entonces le mando las medidas A esta feta Chicas, para que me coticen tu envío Ya con tu dirección Entonces, eso sí lo tendríamos que hacer Hasta el último No podría darte yo un Un cálculo, chiquitilla Porque pocos son los que he mandado Con éxito, gracias a Dios Pero De diferentes tamaños, chicas Y son muy, muy poquitos Pero con todo gusto, corazón Mándame un mensajito Y lo platicamos Este, chicas, es el flequito Que va a llevar aquí este muchacho Miren, para que todavía se parezca Más Así es que vamos a Marcarlo, ¿sale? Pero claro que sí, chicas Yo lo que quiero es trabajo Yo lo que quiero es trabajo, chicas Listo Esto es lo más importante Vamos a verlo al calor, chicas Y yo voy a tomar, chicas Esta que es la otra mitad de aquí Para darle forma Para no manchar el ojo No sé si todavía se ha secado Se haya secado todavía No cierro Uno Dos Tres Gracias Tengo molde, sí, chiquitilla Tengo molde cementa Por supuesto De esa De esa Cati Y me la quedé, chicas Porque es mi personaje de la infancia Vamos a dar Voy a ponerle calor aquí Para que haga esto Amigas, muy confiable la Miss A mí me hizo un envío a la Florida Y estoy muy agradecida Muchas gracias, Nilda Pero verdad que no son baratos, Nilda Pero bueno, eso ya no depende de mí Ya depende de la De la paquetería ¿Qué les parece, chicas? ¿Se parece o no se parece? Vamos a pegarlo, chicas Una vez que ustedes lo vean de frente Y vean que ya está En el lugar que ustedes lo quieren, chicas No quiten su dedo Miren, nada más Levantemos de un lado Muchas gracias, Nilda Por aclarar mi duda Yo me comunico Claro que sí, corazón Estamos para servirles A todas, chicas Y recuerden algo, chicas Cuando ustedes tengan una duda Recuerden que el preguntar No les obliga a comprar Toda información, chicas Va sin costo Va sin compromiso Así que ustedes no duden En preguntar, chicas Porque a veces Uno no pregunta Porque uno dice Híjole Es que me siento comprometida Que si me contesta Le tengo que comprar a fuerzas Y no es así Para moldes, este, amiga Tello Los moldes, este Se pagan por Paypal Por Paypal Así vamos, chicas ¿Sale? Fíjense lo que yo voy a hacer, chicas Voy a poner Esta cabecita, chicas Sobre plateado ¿Por qué? Porque esto Si yo lo pongo aquí, chicas ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a perder ¿Sale? Entonces no queremos Que se pierda Queremos que se vea Bien padre Entonces vamos a pegar Sobre todo La pura cabeza, chicas Porque como sea El cuerpo es naranja Y ese sí se va a ver Pero vamos a pegar Esta cabecita aquí, chicas Y vamos a cortar Delineando ¿Sale, vale, chicas? Bueno Vamos a pegar, chicas Ay, no Ay, no Esta pistola Desde ayer me trae En hojada Bueno Esto, chicas Es lo primero que vamos a hacer Y es ponerle Un puntito de luz En lo que se calienta Mi pistola ¿Sale? Ruth, también voy a querer Una abejita malla Para mi pluma O lápiz La oruguita es hermosa Con mucho gusto, Ruth Miren Y ahora, chicas Vamos a agarrar Nuestro pincelito Lider A ver Espérenme, déjenme Hacer memoria, chicas Porque es un ratito Como el de acá está ¿Dónde lo dejé? Esto, chicas Es en lo que se seca En lo que se calienta Mi plancha Vámonos A delinear, chicas Hacer unos Pequeños reflejos De luz Por acá Por acá Con todo Y el Plata que va a llevar Esto es importante Y es importante, chicas Hacer lo mismo Con el área del fleco ¿De acuerdo, chicas? Y nomás vamos a hacerle Uno más Ah, entonces es la hora De las complacencias Entonces yo quiero Una de Carolina Ok A ver, Carolina Ahí te va Les voy a explicar, chicas No es la hora De las complacencias Sin embargo Te voy a explicar Por qué Ese tipo de conversación Miren Nuestra amiga Ruth, chicas Quiere que Quiere ella hacer Una fiesta, chicas Donde su temática sea La abeja maya, chicas Que es Una abeja que ella comenta Que es un personaje De su infancia Así como yo lo comenté De Katy Entonces, ¿Qué va a pasar, chicas? Que Ruth Me va a pagar Ruth no No está cerca de mí, chicas Ruth me va a pagar Como si yo le fuera a vender La abeja maya ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, chicas Que esta es la abeja maya Y yo, chicas No le dan cara al payaso Es una abeja maya Y yo, chicas Voy a vender Mi abeja maya En 250 pesos ¿Por qué? Porque la abeja maya Es de 30 centímetros ¿Y por qué es lo que yo vendo Un muñeco de 30 centímetros En 250? Bueno Ruth, chicas No puede obtener La abeja maya, chicas Físicamente Pero ella quiere Que yo le saque los moldes Ella no tiene caso Que yo le mande los moldes Si no tiene una clase Para darle seguimiento De cómo hacerlo ¿Estamos de acuerdo, chicas? No, todavía no los mando Chiquitillas Hasta mañana No, hasta el rato Perdón Este Entonces, chicas Ella me va a pagar 250 pesos Para que yo haga la abeja ¿Sale? La grabe en video Y se la mande Y obviamente, chicas Para ustedes Va a ser una clase No sé si la voy a meter En los proyectos Del día del niño No sé Pero a ella Yo le estoy cobrando, chicas El proyecto Como si se lo estuviera dando Físicamente Pero en vez de darle La muñeca física, chicas Le voy a mandar El video y los moldes Entonces No es que se haga De complacencias Si le estoy complaciendo Pero porque ella Me va a pagar, chicas Por yo hacer ese trabajo Especial para ella ¿Por qué se lo estoy cobrando, chicas? Porque yo no tengo Planeado hacer una abeja maya Para estos días, chicas O para esto De hecho, no tengo Planeado hacer una abeja maya En ninguna clase ¿Sale? ¿Me explico, chicas? Entonces, básicamente Es por eso Por eso ella me dice Y también quiero una de lápiz Obviamente Ya yo lo platico con ella Y me pongo de acuerdo Con el precio, chicas Pero básicamente Es eso Entonces, claro Que yo te puedo hacer Una Coraline No sé cómo se dice Pero esa es la temática Cuando alguien me pide Que le realice Un trabajo especial Y que le saque moldes Y que le saque un video ¿Sale? No les mando La muñeca física, chicas Claro Que si aparte de eso Tienen la muñeca física, chicas Obviamente Esto ya tiene otro costo Y obviamente, chicas Pues ustedes pagan su envío Porque eso Pues yo no lo puedo No lo puedo Este, solventar Entonces Es eso, chicas Está bien Así debes de pagar Sí, sobre todo, chicas Porque A lo mejor Si ella me dijera ¿Sabes qué? Mándame el sombrero de Goku Bueno, chicas Yo Simplemente Le cobro el sombrero Le cobro el envío Y se lo mando Y ya es distinto, ¿no? Pero la clase ya existe O sea Ya no es una clase Que yo tenga que hacer Especialmente Para hacerle ya Un sombrero de Goku No sé si me expliqué bien Yo creo que sí, ¿no? Pero esa es el Esa es la temática, chicas Bueno, vamos a delinear, chicas Dejando Un pequeño reflejito Plata Por todo alrededor De esta cabecita De este pelito, chicas Para que ahorita Que yo lo ponga Sobre el sombrero No se pierda ¿Ok? ¿Qué les ha parecido Hasta ahorita Esta cabezota, chicas? Si digo cabezota Porque con tanto Pelambraje Ahí está Miren qué pasa Miren qué pasa Ahora, chicas Se pierde la cabeza, chicas Gracias, Ruth Gracias, Carolina ¿Se pierde? ¿Se pierde? ¿Verdad que no? Ahí está, chicas Esto es lo que pueden hacer Ustedes cuando van a pegar Negro Sobre negro Sobre negro Muy bonito, chicas Bueno No es un personaje Que me agrade tanto Sin embargo Creo que se va a ver padre Espero que así sea, chicas Bolita No sé si del 3 o del 4 Oigan No sé si del 3 o del 4 Híjolas Miren Acá tenemos una del 4 Vamos a hacerlo con esto ¿Ok? 4, chicas Espérenme Porque anda aquí Por aquí está Este pincho, chicas Y no quiero que me vaya yo a picar Listo Vamos a traer, chicas Color carne y naranja Yo, chicas Entre mis curiosidades Tengo este naranja neón Que yo creo que le va a ir muy bien Ya que el sombrero es todo negro, chicas Y va a resaltar bastante Con este neón Pero si tú no tienes neón No le vayas a sufrir, chiquita Y ya lo puedes hacer Normal ¿Ok? Bueno Vámonos, chicas Vamos a empezar haciendo Un cuerpo de color carne Porque sí necesitamos Que sea primero el color carne ¿Listo? 99 personitas, chicas Bienvenidas a todas las que ya leí A las que no alcancé a leer También bienvenidas, chicas Y gracias por estar Por aquí, chicas Es esto, chicas Pegamento No puede ser Así, chicas Y ahorita vamos a doblar para acá Y luego para acá, chicas Y vamos a ver Si es el cuerpo adecuado, chicas Y sí lo es Miren, se ve perfecto Buenas tardes, Margarita Silva ¿Cómo estás? Vamos a dejar que se caliente Tantito la plancha, chicas Ni hablar Eso me pasa por estar acá en el chisme Nada más voltear Y poner así la La plancha Y bueno Díganme, chicas Las que están conectadas Desde dónde me escriben ¿Desde dónde me escriben, chicas? Para que no perdamos tiempo Vamos a saber de dónde vienen Buenas noches Y mientras, chicas Les voy a ir enseñando Los personajes que traigo Para este sombrero No sé si los vamos a aplicar todos No lo sé Pero miren Aquí tenemos ya Lo que es El logo, chicas Traemos también de aquí Pegadita sobre diamantado roja Tres, seis esferas, chicas Creo que son siete No, sí son seis Tres, seis esferas, chicas Traemos por acá Estos personajes Miren, quiero que los vean No me sé bien los nombres, chicas Pero ahí está Uno También ya están pegados Sobre plata y dorado Este es un juego de tres Miren Este es otro, chicas Este es otro, chicas Pero quiero que me digan Si este que está aquí Es el mismo No, pues no Es decir, si es el mismo Que está acá Pero no, ya vi que no Yo soy del Estado de México Arana Serrano Muy bien Xochitlpec Bienvenida Estado de México Bienvenido a Xochitlpec ¿De dónde es Xochitlpec? Yo soy de Acolman También Estado de México Yo de Puerto Rico Muy bien Sobeida del Salvador Del Estado de México Llegando y compartiendo Desde Puerto Rico Nuestra amiga Nilda Ciudad Madero Tamaulipas Margarita Virginia Mendoza San Luis Potosí Sonia Costa Rica Laura Liberato Acapulco Arlington Texas Dice Elena Tello Yo de Tlaxcala Betty Gracias Villahermosa Adri Rueda Juanita De Ciudad de México Ruth Chihuahua Parral Chihuahua Wow, chicas Gracias por estar aquí Qué bonito Ciudad de México Estad de México Juanita Eli Martínez De Ciudad de México Adriano Orozco De Torleón Coahuila Pati Reyes Xochitlpec Estado de Morelos Dice Ok Jalisco Chiquita Brava Bienvenido a Jalisco ¿Cómo vieron las figuritas, chicas? Estas son las que preparé Para Que no quiero perder una 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 esfera Yo ando en mi pueblo Ya ando en mi pueblo De Estado de México Muy bien Ok Verónica Yo soy de Puebla Y mañana no se debe trabajar A menos que sea de suma importancia Si no, mejor no, ¿verdad? Mañana vamos a Vamos a dedicarle, chicas El día El día, chicas Porque Según la Biblia, chicas El día de mañana Es El día en que murió Jesús O estoy mal Porque, chicas Juchala Yo soy buena para ser Juchas Pero soy mala Para muchas otras cosas más Y la que siempre nos decía, chicas Era mi mamá Pero nunca le hacíamos caso Y miren Miren, ahora Uno anda perdida Ahí está, chicas El cuerpo Y vamos a traer el cuello Yo de Oaxaca Dice Pati Luis ¿De ahí de Puebla No tiene seguidores? Sí Y, chiquitillas Pues ya ven que aquí hay De Tlaxcala Hay de Puebla De Oaxaca Muy bien Ahí está, chicas Miren Esto tiene Una altura de 5 centímetros Hola, mis De Puebla Dice Pili Exacto, Pili Gracias, Pili Vamos a enrollar, chicas No lo corté Con una medida, chicas Porque eso depende De el grosor Que ustedes hayan dejado A la hora de cerrar su cuerpo ¿Sale? Enis Negrón Dice Buenas noches Angélica Herrera Hola Miren, esto está muy grueso Y no entra, chicas Vamos a quitarle Una vueltecita Florida Florida Dice Gloria Pérez Gracias por estar hasta acá, chicas Miren Y cerramos Florida Y vamos Y vamos a mover Tantito, chicas Y entre el cuello Y el cuerpo Pegamento Y entre el cuello Y el cuerpo Pegamento, chicas Y vamos a meter Tijera para dejar Solamente Medio centímetro Por fuera Y vamos a quitar Esto, chicas Vamos a quitar El El unicel Que queda De este modo, chicas ¿Sale? Florida Dice Muy bien Ahora, chicas Desde ya Voy a hacer Un corte diagonal Chicas De aquí Donde está La pancita Chicas Me voy a ir cortando Hacia adentro Esto Lo voy a hacer Todavía Más profundo Y voy A cortar aquí Y quiero que vean Chicas Cómo ha quedado De lado Déjenme Le corto bien Aquí Para que ustedes Perciban Cómo ha quedado De lado, chicas Esta pieza ¿Ya vieron? Mi solo Quiero el molde De ese sombrero 50 Laura Laura Liberato Esto hay Chicas Para adaptarlo Aquí Y que él se vea Ay Dios Y que él se vea Como si estuviera Saliendo de aquí Chicas Pero Creo que todavía Está Creo que todavía Está muy Salido Entonces Vamos a continuar Chicas Haciendo este diagonal Todavía más profundo Si lo tenemos Que hacer antes Chicas Miren Para que cuando yo Lo pegue Ahora sí Miren Se vea Así Y así ¿Qué les parece Chicas Este cuerpo Así Salidón Salidón Bueno Ok Chiquititas Mi solo Quiero el molde De ese sombrero Con todo gusto Chicas Claro que aquí Todo se puede Cuando termine El mismo Mando mensaje Sí Chiquitita Te mandaría El molde En la noche Si pagas Hoy ¿Sale? Ahora sí Chicas Ya tenemos Por aquí Lo que es El cuerpo Acuérdense Que primero Lo tuvimos Que armar ¿Ese sombrero Lleva cartón? Sí Chicas Si ustedes Quieren ver El armado Simplemente Váyanse Al video Anterior Del sombrero Anterior Que fue El de Wonka Y se arma Igual O el de Mario Bros También Chicas También ¿Qué otro Armamos aquí Chicas? El de Harry Potter También Lo empezamos Desde cero Lleva Papel Que es Cartón Grueso Chicas Vámonos Por aquí Chicas Ok Vamos a marcar Este molde Chicas Este molde Que prácticamente Igual Al que le hicimos Al cuerpo ¿Sale? Vamos a hacer Dos cortes Chicas Uno en color Carne Uno en color Naranja Quiero que me digan Chicas Tienen saludos Tienen saludos Hola Desde Ecuador Dice Marielena Este Tienen dudas Hasta este momento Dice El sombrero Tiene unicel A ver Chicas Ahorita Les voy a enseñar Cómo Cómo es este sombrero ¿Sale? Este sombrero Chicas Es de unicel De la parte de abajo Y aquí Chicas Pusimos un cartón ¿De cuánto es el cartón Que lleva aquí Chicas? El de 60 centímetros 70 centímetros De ancho Que es lo que tiene De ancho El cartón Que yo consigo Chicas Por 25 de alto Y ya después Está forrado Con foamy De hecho Si ustedes se fijan Aquí tuve que hacer Algunas Algunas Este adaptaciones Chicas Porque no tenía Foamy De tamaño Este pliego No tengo dudas Ok Chicas Bueno Muchas gracias Chicas Ya tenemos aquí Cuerpo Y Ropa Ok A este cuerpo A esta ropa Chicas Le vamos a hacer Un doblez Así justo A la mitad Y le vamos a hacer Un corte En B profundo Chicas Ese corte Tiene que abarcar Más de la mitad De esta pieza Ok Entonces Chicas Tengo por aquí Mi cuerpo Y voy a empezar Pegando Chicas Vamos a ver Si agarra Y si no agarra Lo hacemos Chicas Con Con este Como se dice Con silicón Así de grande Es la abertura Chicas No tengo Dice Cristina Eso es todo Ahí ya pegó Chicas Entonces Vamos a llevar Estas pestañas Hacia atrás Pegando aquí Chicas Y a lo largo Ok Y ahora esta Y lo mismo Chicas En la parte plana Y lo que salga Hacia atrás También me manda Las imágenes De los demás Personajes Las que pegó En Fomi Para que cuando Yo lo realice Me quede igual Al de este Claro Todo les mando Chicas Miren Les mando La medida De hecho Está este ¿Cómo se llama? El molde Para hacer el Sombrero De cartón Chicas Y está el molde Para cuando hacemos El sombrero De Bueno Las medidas De Unicel Chicas Para que ustedes Se adapten Porque hay muchas Personitas Chicas Miren Aquí vamos a cortar Lo que le haya sobrado Chicas Hay muchas Personitas Chicas Que me dijeron Que no Este Que no Consiguen Los sombreros De Unicel Chicas Y para eso Está el video De cómo hacerlo Con cartón Todo Tengo una duda Cuando estamos Personalizando Y hay que hacerle Una barriguita Al fofucho Con que se hace La barriguita Ah bueno Yo lo que hago Chiquitilla Es vamos a suponer Que tengo que hacer Un fofucho Un Uno gordito Chicas Esta es la misma Bola que usé Aquí Pero lo que yo hago Es usar la misma Bola Pero la aplasto La aplasto Chiquitilla Así Oh Así chiquitilla Y la forro Pongo el cuerpo Completo aquí Para que cuando tú Lo veas de lado Chiquitilla Se vea gordito Eso es lo que yo hago Chicas Que linda Mis gracias Fatima Y bueno chicas Este es momento De tomar Un foamy Color azul Azul Chicas De este azul Miren De este azul Sale Y vamos a hacer Un corte Chicas Dos cortes Chicas 1.5 Más o menos Vamos a hacer Dos Aquí no va a alcanzar Pero no importa A ver Esto solo necesito Un pedacito Miren Vamos a tomar Chicas Y vamos a poner Pegamento Y vamos a poner Esto que sería El cinturón Y nos vamos a ir por Todo el rededor Chicas Cuando nosotros Damos vuelta Aquí Nos vamos a encontrar Con esto Por el corte diagonal Que hicimos Así que vamos a poner Pegamento En silicón Y continúo Chicas Y lo regreso Hasta donde empezamos Ok Aquí Aquí chicas Es momento De Cortar Y dejamos Así Y con este Chicas Que me queda Voy a hacer Un nudo Vámonos Con calmita Chicas Porque se puede Romper ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que se podía romper Y que creen Que se rompió Fátima Somarriba Castillo Por eso les digo Que aquí En la onda Del nudo Chicas Hay que tener Cuidado Vamos a entrar A este cuerpo Chicas Y vamos a poner Justamente El nudo Ahí Justamente El nudo Ahí Y vamos a tomar Nuestra plancha La vamos a abrir Y le voy a dar calor A estas dos piezas Chicas Para poderlas Bajar Porque si no Miren Se quedan arriba Vamos a ponerles Talor A esas dos piezas Ahí está Las bajamos Chicas Para que se queden En esta posición ¿Ok? Y ahí Chicas Ya nada más Cortamos En diagonales Para este Terminadito ¿Ok? Bueno Vámonos Chicas Ahora Vamos a hacer Las mangas Bueno Los brazos De este muchachón Buenas tardes Natalia Peralta Irma Fuentes Yo aquí llegando Bienvenida Natalia Bienvenida Irma Vamos a empezar A enrollar Chicas Solo déjenme Emparejar Primero Ahora Chicas Por la parte Más corta Es ligera La La diferencia Pero Si es más corta Una parte O sea Como tal No es un cuadrado Es un rectángulo Hola Buenas noches Saludos a todos Gracias Julia Muchas Gracias Ahí está Chicas Y ¿Dónde Deje la otra? Aquí está Chicas Y empezamos A enrollar Buenas noches Julia Vamos a ver Si están del mismo Grosor Chicas Si lo están Y cerramos Ahí está Chicas Vamos a hacer Lo siguiente Chicas Vamos a hacer Un corte De aquí Chicas De dos centímetros Ok Esto no se los dejo Pero quiero que lo vean Y vamos a poner Hasta acá arriba Chicas Vamos a ver Chicas La dejo Me voy a salir Está quedando hermoso Gracias Salome Y bienvenida Y que te vaya bien Como decía La caja registradora Cuando éramos niños Que te vaya bien ¿Quién tuvo una caja registradora Que se despedía de ustedes? Que te vaya bien Decía ¿Qué le va a hacer De cumplirse a Don Pedro? Pues miren chicas La verdad es que Don Pedro No es de fiesta Una Dos Cae entre la semana Chicas Y tres Ustedes saben bien Entonces chicas Este Yo la verdad Si les voy a confesar algo Aquí Aquí que no me oye Don Pedro Chicas Este año Este año en especial No va a haber regalo Para Don Pedro Chicas Al menos mío No, no sé de sus hijos No lo sé de sus sobrinos No sé chicas Regularmente le preguntamos Qué quiere Y lo tratamos De complacer Chicas Pero este año No se puede Sin embargo Chicas Él quiere comer pozole Él dice A mí nada más Ha ganado de comer pozole Tiene ganas de pozole rojo Chicas Es lo único que yo voy a hacer Porque la verdad Para empezar Ahorita no andamos muy bien Tampoco es que nos estemos Divorciando Este Pero chicas Ahorita la situación Está muy difícil Dos Pues yo sé que va a estar Difícil ahorita Las ventas Después de Semana Santa Y tres Chicas El tiempo También El tiempo Porque Pues son todos Son días de trabajo Chicas Y en su cumpleaños Es en jueves Ahí está chicas Vamos a tomar Ahí está la unión Hacia atrás Y vamos a hacer Un corte Así Ok Y vamos a agarrar El otro chicas Y vamos a hacer Un corte Así Esto es Para que de aquí Chicas Se vea De esta manera Que se le vea Por ahí Esa manita Hola Guille ¿Cómo estás? Entonces chicas No No va a haber Nada especial Chicas Solamente Que coma Lo que le guste Esto chicas Y yo por eso Me estoy portando Muy bien Para poderme Echar mi plato De pozole Sale Y me estoy portando Mejor chicas Porque Ya no tengo Pastillas Oigan Están muy caras Y ahorita no Pues no chicas No pienso Comprarme las pastillas Ahora ¿Por qué ¿Por qué hizo El corte Tan profundo Chicas? Porque le voy a delinear Y no quiero que se Le voy a poner Terminado Chicas Y no quiero que se vea Encimado ¿A qué me refiero? A esto siguiente Tirita chicas De medio centímetro Ahí está Y corte diagonal Y ahora de este lado Y entonces chicas A lo que yo me refiero Es a esto A que le quiero poner Este terminado Pero no encima Chicas Sino al ladito Para que no se vea Tan tosco Me explico Y el corte diagonal Porque se hace Chicas Para que termine En piquito ¿Vale? Y ahora de este lado Empatamos el piquito Chicas Y acomodamos ¿Ok? Buenas noches Elizabeth Scott ¿Cómo está? Rodríguez Lidia ¿De cuál es? Tomo trayente Chicas Tomo trayente Les digo una cosa Están muy caras Están 800 pesos Una caja Entonces Al no verlas Chicas La verdad Al no verlas Pues voy a tener Que agarrar Mi esformina Chicas Voy a tener Que agarrar Mi esformina Y pues ni modo Chicas No creo que me vaya A pasar nada Hola Buenas noches Hola chiquitilla Bueno Una vez que está así Chicas Vamos a poner Palito Y que Se clave en la bolita Que está ahí dentro Vamos a tomar Chicas Pegamento Por aquí Y vamos De la nariz Hacia abajo Chicas Justo A esa altura Pero hasta acá abajo Y dejamos caer Silicón Vamos a poner Pegamento Por acá Saludos Desde Argentina Dice Claudia Medina Gracias Ahí está Aquí me queda Un poquito De tiempo Para que se pegue Así vamos Chicas Entonces Como ya Tiene una diagonal Un corte En diagonal Por atrás Chicas Yo lo voy A estar pegando Aquí Para que se vea Salido De esta manera ¿Sabes? No lo quiero No lo quiero Así pegado Embarrado Por completo Chicas Lo quiero Un poquito Sacar Por eso Fue el corte Adredel Del diagonal Chicas Entonces Vamos a Vámonos a esta Parte interesante Chicas Bueno Primeramente Le vamos a terminar Las manos ¿Sale? Y yo le voy a poner Un poco Chicas Un poco De alambre De cada lado Pero dicen Que la mesformina Hace mucha Mucha La verdad Es que sí Y por eso Justamente Es que no la No la consumo Pero como ahorita Estoy haciendo Plan alimenticio Chicas O sea No estoy comiendo Nada de azúcar Yo creo que Si me sigo midiendo De la manera Que lo estoy haciendo Si me sigo controlando Así Pues ya No necesito Tantas Yo por ejemplo Cuando tomaba Mesformina Sin estar controlada Chicas Estaba tomando Hasta tres al día Una en la mañana Una en la tarde Y una en la noche Y todavía la combinaba Con jibenclamina Chicas Pero pues Al no tener La pastilla Que yo debo De tomar Chicas Pues voy a tener Que volver A ella En lo que me recupero Chicas Porque yo Créanme Que yo estoy Haciendo Todo lo posible Para ir Para ir quitando Todas las deudas De encima Yo tomo Trayenta Porque La mesformina Me hace daño Yo también Y a veces Para compensar El efecto De las pastillas Me tomo Una pastilla De canela Ah Chirriones A ver Y donde compras Las pastillas De canela Y la trayenta No se la dan En el centro De salud No chicas No Para empezar No tengo seguro Y en el centro De salud Como tal No dan Esa medicina Pero no Todas nos cae Igual Alma A mi me la suspendieron Justamente Por eso Pero que bueno Que bueno Porque no es Un medicamento Caro Pero también Supongo Que te cuidas Bastante No Ahí está Chicas Le metí Los dos Alambritos Si se fijan Los doble Y antes Chicas De A ver Vamos a doblar Aquí De pegar La mano Chicas El lleva Un puñito Azul También Esta la doblo Para enfrente Chicas Y esta La voy a doblar Hacia arriba Así Pero Le vamos a hacer Su puñito Azul Disculpe ¿Cuál pintura Ocupo para pintar El sombrero De unicel? No Ah Esta La acrílica Chicas De esta Politec Nada más La rebajo Bastantito Con agua Para que No este Para que la pueda Yo extender Bien Chicas Pero con Esa misma Con esa misma Puede tomar Una cucharita De canela En polvo En leche O en su Actol Es buena Para la diabetes Ah bueno Lo que pasa es que Saben que chicas No tomo ni leche Ni atole No, no hago dieta Deje las Chicherías un poco Nada más Ah pues que bueno Corazón Que bueno Porque yo la verdad Soy extrema Me refiero Me refiero a que cuando Tengo la azúcar Alta Es alta Literal Literal Alta Chicas Y la trayenta La trayenta Y la otra Que tomaba antes Chicas Era lo único Que me bajaba La azúcar Como se llamaba La que tomaba antes No se acuerdan Chicas Que estaba más Cara todavía Este Uy no chicas Jardians No No es cierto No era Jardians O si Pues ya no se Puede tomarla en té Dice ok Ustedes mis que pasión Toma para la derecha Es trayenta Este Hay de Trayenta Así que van Los puñitos Chicas Vale Vamos a traer Dos manitas Dos manitas Chiquitillas Por aquí Está la Perforadora Chicas Por aquí Está Mi color Carne Y por acá Debo tener Un pedacito De cartón Una Y ustedes Igual hipertensia Y diabética Sí Hasta cuando La promoción De sombreros Esta termina Mañana Chicas Esta termina Mañana Porque mañana Se termina El último No es cierto El sábado Chicas El sábado Que hagamos El último Sombrero Se termina Yo sigo insistiendo En que mañana Y mañana No va a haber Clás Chicas Mañana Es viernes Santo Ahí está Vamos a poner Las manos Las pastillas De panela Son muy buenas No sabía Ni siquiera Que existían Con eso Les digo Todo Me voy a esperar Chicas Porque otra vez Se enfrió La pistola Y lo que voy a hacer Chicas Mientras Extraer Ustedes pueden Usar un palito Chicas Y pintarlo De café Yo en mi caso Chicas No voy a traer Un palito Voy a traer Un pedacito De foamy Café Grueso De foamy Café Grueso Chicas Y a este foamy Me refiero A este foamy Me refiero Este grueso Pero si tú No lo tienes Chiquitilla Utiliza Utiliza un Este Un palito Y píntalo De café ¿Vale? Ahí está Y ahora Chicas Voy a traer Un pedacito De café Normal De ese Mismo tono Que es Este Chicas Y vamos A hacer Por aquí Una tira De medio Centímetro Porque este Es un palito Que lleva Él No sé Por qué Yo para bajar La glucosa Mi papi Y le doy Ivocana Duo Yo tomaba Una que se llamaba Duo Pero no Creo que si era Jardines Duo Chicas Pero estaba Muy cara Chicas ¿Cuánto está La de La Ivocana Duo? Y vamos Chicas A hacer Por aquí Por acá Esto Esto Chicas No sé Por qué Pero lleva Como un amarre Aquí Ahí está Corto Y cierro Y Y Si Mil novecientos No Chiquitilla Yo con mil Novecientos Me desmano Y duran Cuánto Un mes No 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 Manita Esas para Mí Son palabras Muy fuertes Claro Claro Que si lo Tienes Pues ya Si lo Tienes Sin problema Pero si no Imagínate Corazón No hombre Yo compro Mis pasillas De mil novecientos Y Y ya no pago Ni el internet Ni el gas Ni la luz Ni nada Ahí está Chicas ¿Cuánto Mide? Cinco Diez Doce Cincuenta Trece Chicas ¿Sale? ¿Por qué Lo lleva? No lo sé No lo sé Pero Lo lleva Nunca lo había hecho Chicas Eso lo vi hoy Ya vamos a poner Una manita acá Y una manita Ay Me quedé con la manita Ahí está Chicas Y ahí está Hasta Chicas Ahorita que se peguen Bien Vamos a cruzar Este palito Que lo agarre De un lado Y del otro ¿Vale? Pero ahorita que esto Pegue Chicas Voy a bajar Esta mano Chicas ¿Y cómo lo voy a hacer? Poniendo pegamento Aquí a un lado Y bajando la mano ¿Cuánto le cuesta La trayenta Y para cuánto tiempo Le dura? Me cuesta Ahí les va Ahí les va Pero este Y se los voy a decir En internet Y les voy a decir Por qué no me sé El precio Pero sí sé Que es más barata Miren Esto es para las chicas Chicas Yo no estoy Automedicando a nadie Les estoy contando Qué tomo Porque me están preguntando Pero Yo no les estoy Diciendo que lo tomen ¿Eh? Au Trayenta Precio Acá está Chicas Esta es la La pastilla Que yo Ay Dios Santo Ni siquiera Sabía Yo estoy Diciendo a la Chica de los 1900 Que no Este Que está muy cara Y miren 1700 Dice ella Aquí está 1788 Chicas Esta es la Que yo tomo Y a mí me la daba El seguro social Chicas Miren Esta es la Que yo tomo Y me la daba El seguro social Fíjense cuánto Cuesta Chicas 1788 Y a mí me la daba El seguro A mí cuando se me Acabaron mis pastillas Chicas Que recién me Quitaban el seguro Hubo una compañera Aquí como ustedes Lupita Ramírez Se llama Y ella Me mandó Varias cajas Chicas Entonces Por eso Yo nunca La he comprado Aquí se la vamos A poner Chicas Por eso Yo nunca Compré El medicamento Por eso No sabía Cuánto costaba Pensé Que era más Barata Oigan Porque dije A la dan En el seguro No es tan cara Y como siempre Me hizo bien Pues ya Pero Que pasa Chicas Ella me dio Y me dio Muchas cajas No sé cuántas Me dio Chicas Pero así Les puedo decir Que fueron Cajas Que utilicé Y utilicé Y utilicé Chicas Y ya Se me acabaron Se me acabaron Mantillas No chicas Pues dónde Creen que yo Voy a poder Comprarla Es por eso Mi decisión De regresar A la Metformina Chicas Disculpen Sobre Que va a hacer De qué personaje Lo va a hacer De Goku Ahí está Chicas Ya tenemos Esto Y ahorita Ya tenemos El sombrero Chicas Y nos vamos Rápido Buenas noches Lupita ¿Cómo estás? Ahí está ¿Sale? Ahí está muchachos Ya lo dejamos Por la paz Chicas Y viene Lo interesante Del caso Y es Lo siguiente Lo primerito Que vamos a hacer Chicas Es Traer nuestras esferas Miren Es la del Uno La del Dos La del Tres La del Cuatro La del Cinco Y la del Seis El que falta Dice Ah El que falta Perdón Chicas Miren Ahorita entonces No toma nada De cómo se Estoy tomando Meformina Que es lo que Toma Don Pedro Este Pues estoy bien Porque Porque mi azúcar Este Porque no estoy Comiendo azúcar Chicas Pero este Podría estar mejor Me bajaría más Bueno Vamos a tomar Chicas Este círculo Que yo les voy a dejar Marcado en sus moldes Chicas Y este círculo Lo voy a voltar aquí Para que aprecien mejor Y vamos a hacer En medio Un corte Luego un corte Cruzado Chicas Sale No vamos a llegar Hasta el final No vamos a llegar Porque se pueden Se pueden Este Se puede romper Este círculo Y no lo queremos romper Solamente queremos Esto Chicas Este corte Como una estrella Ya lo vieron El que falta Que Tome una en la mañana Y otra en la noche Metformina Pues si chicas Es lo que hago Y bueno Por acá tengo Un bote Chicas Ah ya hace ratito Me lo traje Donde lo dejé Acá está Ya decía yo Que me faltaba Una esfera Chicas Que eran siete Acá ando a tirar Siete esferas Chicas Y yo voy a llevar A calor Esta chicas Esta pieza Y luego la voy a La voy a pasar Por aquí Espero que no se me rompa No sé si sea buena idea Pasarla por ahí O es que tengo algo Más pequeño Creo que sí Aguanten A ver Esta es más pequeña Bueno La voy a llevar A calor Chicas Le voy a cerrar Le voy a contar Cinco Cuatro No pati Tres Dos Uno Chicas Pero recuerden Que tenemos Una clase Del ramo De merlina Ay Mi idea Chicas Es hacer esto Creo que esto Ya no me funcionó No así Bueno Mi idea Chicas Es pegar Esto Y levantarle Las puntas Así Y yo creo Que chicas Lo voy a tener Que volver a cortar Y se me hace Que se va a ver Mejor en dorado Perdón Sí Se me hace Que se va a ver Mejor en dorado Y evidentemente Un poquitillo Más grande Lo bueno Es que no lo he marcado Mi nietecita Quiero un sombrero Loco De minecraft De lego Es que ¿Sabes qué? Amiga de minecraft El de minecraft Está muy fácil Búscalo Búscalo en En google Porque son puras Piecesitas De lego Chiquitilla La verdad Es que ya Tenemos planeado Los próximos Sombreros Y les mentiría Si les digo Ahorita Si vamos a hacer Este y este Y aquel Chicas Porque no sería Cierto Y tampoco Se trata de mentiras ¿Por qué no lo haces Si de brillantina Para cuando lo dobles Se vea por los dos lados ¿Por qué no lo haces Si de A ver ¿Por qué no lo haces Si le De brillantina Para cuando lo Bueno Este Yo lo voy a hacer Con este Chicas No te entendí A doble No chicas No doble No Porque me voy a agotar mucho Ya de por si Ya acabo de desperdiciar Un pedazo Ya te entendí Mi corazón Pero no 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 ¿A qué quieren? Y bueno Vamos a hacer Los cortes Que les dije Chicas Los mismos Primero en cruz Y después Vamos a cortar Acá ¿Ok? Y no voy a hacer Lo que había hecho Chicas Voy a tomar Uno a uno Y lo voy a llevar Al calor así Uno por uno Chicas Así Para que esto Se levante Y se doble Así chicas Porque si lo hago Como lo hice ahorita Ya vieron Que se deforma la pie Entonces Uno por uno Voy a ir llevando O de dos en dos Todavía Mis triangulitos ¿Ok? Dándoles calor Para que se vaya Quedando así Y entonces Chicas Lo pegamos Al círculo Y hacemos Que él se vea Como si estuviera Saliendo del círculo ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Me siento Gusto en saludarle Y verla muy guapa Ay bella Amazona Muchas gracias ¿Creen? ¿Creen que lo estoy Chicas? Yo lo único Que les puedo decir Una cosa Chicas A todas ustedes Es que si hay algo Que me impulsa A levantarme A peinarme A pintarme Chicas Son justamente Ustedes Chicas Porque Esta cintia No está todos los días En casa Chicas Más que cuando Ustedes Andan por aquí Conmigo Chicas Entonces Agradezco mucho Su comentario Ahí está Chicas Ya le dimos Palor A todas estas partes Y vamos a traer Nuestro sombrero Chicas Yo puse un punto Blanco aquí Y lo he hecho Con todos Para que sepamos Que este es el frente Porque este no es Un hoyo redondo Chicas Es un hoyo ovalado ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Chicas Poniéndolo Por aquí Déjenme ver Que altura Me gusta Ok Ok Fíjense bien Pónganle Atención Atención Ay 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 Canta Y no llores Chicas Todo lo que hace Le queda hermoso Gracias Chiquitilla Patti ¿Por qué Dije eso Chicas? Porque otra vez Deje enfriar Deje enfriar Deje enfriar Vamos a tener que pegarlo Con instantáneo Chicas Porque desde que se vuelve A calentar La 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 pistolita hermosa Pues perdemos Pues perdemos Vámonos Vámonos Ay Aquí se ha enterado Chicas Y quiero Que vean algo Ay Se me está cayendo Voy a tener que esperar Aquí Sosteniéndolo Chicas No sé si vean No ven Sosteniéndolo Para que pegue Y ya no se me mueva Chicas Y mi intención Chicas Es tomar las esferas Y ponerlas Por alrededor ¿Sale? Vamos a poner Primero Chicas La del uno Vamos a ver Si caben Todas Si no Para de una vez Saber Cuantas Le caben Chicas Dos Tres Cuatro Pues si le caben Si le caben Chicas Así que yo voy a ir pegando Vamos a ver si este ya se calentó Con silicón No Todavía no está bien caliente Chicas Pero las voy a poner Chicas No precisamente Adheridas Nada más que peguen De la orilla Para que se vean Un poquito levantadas A esto me refiero ¿Me explico chicas Si o no? Si mi todo hermoso Muchas gracias Chicas Y bueno Vamos a agarrar Ahora la que tiene Dos estrellas Chicas Y la vamos a poner aquí A esto me refiero Nada más Dos pegaditas De aquí Chicas Ok Ahora la de tres Buenas noches Maestra Bendiciones Gracias Chiquitilla Gracias Gracias A todas ustedes Esta es la de tres Chicas Y repito Lo que siempre Les digo Chicas El orden Lo deciden Ustedes Chicas Yo nada más Les doy la sugerencia Y les mando Pues evidentemente Sus moldes Pero Pero Ustedes deciden Chicas Como hace cada quien Su sombrero Ahí está Cuatro Ahora la de cinco Chicas Miren Miren Ahora la del seis Y por último Pues la siete Y hasta ahorita Chicas Nuestro sombrero Tengo por acá El logo Chicas Y yo me atrevo A ponérselo Aquí abajo Y también De esta manera Buenas noches Misiti Que hermosos Trabajos Hace usted Gracias Por compartir Gracias a ustedes Chicas Porque siempre Me acompañan A realizarlos Así que Gracias a ustedes Como ven Chicas Lo pegamos En la orilla Del sombrero O lo pegamos Más arriba Que opina El público Chicas En la orilla Del sombrero O más arriba Buenas noches Gracias Joana Paulín A ver Chicas Que me Que me cuentan Que me proponen Díganme por aquí Arriba Mis Ok A ver Ruth dice Que arriba ¿Quién más Chicas? ¿Quién más Me ayuda? Precio de cada Sombrero Físico Chicas 300 pesos Para ustedes Cualquiera de ustedes Que me compre un sombrero Se lo doy en 200 Porque ustedes Pagan sus envíos Y salmazán Arriba Arriba Listo Chicas Entonces Arriba Todo esto Antes de pegar A Goku Ok Voy a poner Chicas Pegamento Aquí abajo ¿Vale? Para que se pegue Esto pega muy fácil Chicas Porque el sombrero Es de unicel Ok Y así estiradito Chicas ¿Eh? Y esperamos Chicas A que se pegue ¿Sale? Voy a traer Chicas Un pedacito De foamy Gruesa Otra vez Voy a ver Si tengo De color Negro Chicas Porque es El que quiero Color Negro Están Vamos a ver Y si tengo Miren Ahorita Ustedes Van a ver Para que Vamos a ver Chicas Y vamos Y vamos A estar Abriendo Estos Piquitos Para poner Ahí A Goku Miren Me encanta Chicas Y les digo Algo Esto no lo vi En ningún lado Chicas Pero les voy a decir Donde lo vi Lo vi en mis sueños Chicas Me acosté Pensando ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque el sombrero Que yo vi De Goku Chicas Era todo naranja Y aquí tenía Esta parte del pelito Y tenía figuritas Nada más Pero yo necesitaba Algo espectacular Para ustedes Y espero Chicas Que realmente Cumpla con lo que Yo quería Mostrarles Chicas Que es justamente Hacerlo Espectacular Todavía no terminamos Chicas Eso es lo mejor Eso es lo mejor Del caso Chicas Y voy a empezar Colocando Miren Todo esto Quedó hueco Aquí Bueno No hueco Pelón Pero yo ya Adrede Chicas Ya no le puse Nada más Y aquí Si chicas Necesitamos Tiempo ¿Para qué Tiempo Chicas? Para que Se seque Y no Se me vaya A caer ¿Ok? Entonces Voy a pegarlo Chicas Que esté Centrado Y chicas Estos mismos Que salen Que salen De abajo Estos mismos Triangulitos Los voy a llevar Abajo Chicas De su De su Cuerpo Para que Ayuden A sostener No sé Si me Entienden Estos Miren Los Los estoy Llevando Aquí Abajo De su Mismo Cuerpo Y tengo Que esperar Chicas Porque si yo Ahorita Paro Soltando Chicas Esto se va A venir Y Y Mi idea Chicas Era esto Que se Viera Como que Goku Está saliendo De ahí Díganme Si lo estamos Logrando Si o no Un 10 Que un 10 Un mil Gracias Chicas Me gustó Me gustó La idea Les digo No es Obviamente No es Mi personaje Favorito Pues no Porque soy Mujer No es Mi caricatura Favorita Pero Chicas Yo sé Que es la De muchos Aquí Chicas Espera Ay Gracias Ruth Volvió Otra vez Es que Se me Apagó Mi cel Porque No tenía ¿Dónde Andas Gloria? No te Digo ¿Creen Que ya Está esto Chicas? Pero Como no No estamos Seguras Mejor Vamos a apagar La plancha Porque la plancha Ya no la vamos A usar Vamos a hacer Aguanca Para allá Y vamos A dejar aquí Aguanco Que se siga pegando ¿Sabes y valer? El sombrero Que le falta ¿De qué va a ser? Va a ser De unicornio Chiquitín Espectacular Si o no Chicas Bueno Como les dije Chicas Traigo aquí Estas figuras Y vamos Yo les voy a decir Algo Chicas Esta es la circunferencia De arriba De mi sombrero Mi idea Es pegar Por ejemplo Estos chicas Este lo quiero Dejar Para atrás Del sombrero Este también Y este Y chicas Yo quiero poner Estos personajes Ahí arriba Chicas Estos personajes Arriba Creo que son Entonces Les vamos a poner Una patita Chicas Por eso quise Traer el foamy Negro grueso Buenas madrugadas Desde España ¿Cómo estás Raquelita? Vamos a estar Haciendo triangulitos Chicas Triangulitos Cuatro Y cinco Y se los vamos A pegar Aquí atrás Pegamento Chicas Esto es Nada más ¿Para qué? Para que Mi Muñeco Se sostenga De pie ¿Y de dónde Vamos a pegar? De aquí Ahí está Uno Por acá Chicas El otro Por acá El otro Ahí está Este Este De más Es que Este no sé Si ponerlo En los dos A ver Vamos a ver Si esto Ya se pegó Ya se pegó Chicas No Este Es mucho Vamos a pegarlo Arriba Como habíamos Dicho A ver Ahí ven No chicas Si se ve O no se ve Y cinco Digo que a mí No me gustan A las cuatro Tomando mi primer café Que bárbaro amiga Y este pobrecito Es el que no No creo que no Tiene lugar Yo creo que lo vamos A poner atrás Le vamos a quitar esto Y lo vamos a poner Atrás Chicas ¿Cómo ven los que están Arriba? Porque estas dos Chicas Yo los quiero poner Uno acá Atrás de las bolitas Y otro acá Estos dos Mientras voy a pegar Eso ¿Les parece? Vámonos Chicas Yo les voy a dejar Los moldes Bueno Las fotos De todas Chicas Y ustedes deciden No sé Si hacerlo así Ahí está Si no sabía Ya lo pegué No Pues ya queda Ya que más da Como ven Y como les dije Chicas Estos Dos que se me hacen Importantes Ponerlos acá Atrás de la De las esferas O atrás del Del letrero de Dragon Ball O de plano Ponerlos atrás Chicas Porque yo creo Que aquí Ya está Demasiado Demasiado Cargado ¿No? Entonces Bueno Los voy a estar Poniendo alrededor Chicas ¿Vale? Tomas este sombrero Yo siempre He pensado Que la parte Más importante Es la delantera Pero Pues vamos a Vamos a pegar Estos acá Yo creo Que sin esos Personajes Está bien Si se los pone Se vería muy cargado Ya a los lados Ya no hay problema Chicas Miren Ya a los lados No hay problema Porque ya no Ya no se ve tan mal De todas maneras Chicas Yo como les dije Ahorita Yo se los dejo Pegados Y ustedes Deciden Si se los dejan Se los quitan O se los cambian De lugar Creo que abajo Están los buenos Y abajo Arriba Están los malos O no sé Chicas No lo sé Está bien Está bien El sombrero Muchas gracias Chiquitilla Nery Serrano Vayan a ver El video De Harry Potter Chicas Ahí empecé El sombrero Desde cero Este es el De unicel Y también hay video Para hacer el De cartón También Estas dos Imágenes Chicas Se las incluí Ahí Pero aquí Ya no las usé Pero también Se las incluyo En los molles Ya ustedes Deciden Si las usan O no No el verde De arriba No es malo Lo que no recuerdo Es el nombre Ok Bueno Pues ya está aquí Chicas A lo mejor Es el bueno Y está enfrentando A los malos No sé Este es mi sombrero Loco De Dragon Boch Vamos a Girarlo Vamos a Girarlo Bueno Ahí está De frente Chicas El logo Lo ven al revés Chicas Pero está bien Ahorita que les mande La foto Lo verán Y les voy a decir En que me inspiré En esto Chicas Me inspiré En esta foto Por eso Es que les digo Que lo estuve soñando Porque yo dije Algo así quiero Pero como le hago Como le hago Como le hago Dice Los de arriba Pegarlos en la forma Redonda Para que se vean Por atrás Y no lo gris Los de arriba Pegarlos En forma redonda Para que se vea Por atrás Y no lo gris No entiendo Pero bueno Yo así lo dejo Chicas Ustedes Lo hacen ya Con sus impresiones Como ustedes Lo quieran ¿Vale? Ahí están Chicas Vámonos Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Por aquí Ahí veanlo De frente Ahí veanlo De lejos Y aquí Veanlo Por aquí Esto es mi sombrero De Dragon Ball Chicas Esperando Como todos los días Que la clase Les haya gustado Chicas No voy a hacer Otra clase Chicas Ya son las 10 De la noche Si me pongo A hacer otra clase Vamos a terminar A las 12 Pero créanme Que vamos a estar Trabajando sábado Vamos a estar Trabajando domingo Y todas las semanas Chicas Sin parar Siempre nos sorprende Muchas gracias Chicas Gracias Y veo Chicas Que les ha gustado Mi cabello Mi corte Y mi nuevo estilo ¿Qué les parece? Está súper Dice Muy bien Chicas Muchas gracias Pues ahí lo tienen Chicas Y nada más Tenemos un día más Prácticamente En 300 pesos Chiquitilla Un día más Prácticamente Con vueltecito Y toda la cosa Así Caray Y con canción Oíganme Oh sí Me la Me la Me la saco De donde no la tengo Hermosa Como siempre Muchas gracias Chicas Y bueno Las que no hayan adquirido Los moldes Chicas Adquiéranlos Porque Va a pasar a 50 pesos Cada molde Chicas Gracias Aleida Y les estoy dando 7 Moldes Chicas Por 100 pesos Y recuerden Que la otra La otra Proventa Ya está en venta Chicas Que padre Le quedó Mis como todo Gracias Chiquitilla La otra Proventa Ya está en venta Chicas Y va a ser 120 Pero van a ser 8 sombreros Chicas 8 sombreros ¿Sale? Aleida Luces guapas Sin ti Muchas gracias Bella Amazonas Pues es que Creo que Le 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 atiné El tono Correcto Chicas Pero vamos a ver Que me empieza A salir El canerio Este Y también Chicas Pues mi diadema Ya no tengo El flejo de lado Chicas Ya me lo puse Para adelante Y pues bueno Un poquito Chicas Para sentirnos Mejor ¿Sale? De por si con este ojo Me hace sentir muy mal Con este ojo Que se va para allá Chicas Miren como se va para allá Pero pues bueno ¿Qué les digo Chiquitillas? Quedó muy bonito Muchas gracias Chicas Espero sus mensajes Gracias Fátima Espero sus mensajes Chicas 7 moldes Por 100 pesos Chicas 7 moldes Por 100 pesos Y nos vemos El día sábado Con el último sombrero Chicas Y con nuestro proyecto Sale del día del niño Ok Y bueno Otra cosa Otra cosa Creo que no Ah sí Sí chicas Ya me acordé Que otra cosa Era lo que les quería Lo que les quería mostrar Por lo pronto Esta clase ya terminó Pero chicas Me voy a traer La velita de los perros Que se entrega mañana Que se entrega mañana Chicas Aquí está Y acuérdense Que no la hemos terminado Chicas Que dijimos Que el logo Estaba muy grande El logo Que teníamos Por lo tanto Chicas Le íbamos A hacer la modificación Solo déjenme Buscar También vamos a estar Haciendo El de bobo Esponja Chicas Ya tenemos Por aquí Los avances Miren Ya 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 Miren El niño Del pasto Chicas Se llama Isaac Y yo imprimí Uno Con el nombre De Isaac Y yo Estos moldes Chicas No les voy a dejar Con el nombre De Isaac Por eso Imprimí dos veces Para dejarles Ese logo Y ustedes Lo puedan adaptar A sus trabajos Ok Vamos a volverlo Por aquí Antes de que Lo perdamos De vista Porque ya saben Que yo todo Piero ¿Dónde lo compro? ¿Qué Aleida? ¿De qué me hablas? Mis Y su juego de té En el inicio Ya no lo vi Mi juego de té Chicas Me lo regaló Mi tía Mi tía Se dedica a pintar Cerámica A mano Bueno pues sí Claro que a mano ¿Verdad? Bueno Se dedica a pintar Cerámica Chicas Y ella Me lo pintó Yo les decía Chicas Que si ustedes No pueden sacar Las impresiones De las cosas De los sombreros Chicas En un papel grueso No hay problema Miren Esta es una hoja normal Y si lo hacemos Bien Chicas Va a resultar Fabuloso Miren Vamos a poner Siempre lo hago Con silicón Chicas Nada más No se recarguen Ahí Chicas Voltenlo Para que no se vayan A quemar la mano Gracias Chicas Vamos a aprovechar Para terminarlo Chicas Para que lo vean Terminado ¿Quién quiere ver Este trabajo Terminadito? Bueno Aquí de entrada Pues ya tiene El nombre Dice Chicas Ok Este nombre Chicas Lo vamos a pegar Aquí Pero Primero Chicas Le vamos a poner El bebedor A esta vela Lo vamos a hacer Con estas tiras Que nos ha traído Don Pedro Chicas ¿Vale? Y creo que me va a faltar Una Pero bueno Vamos a empezar pegando Ok Enviene estrellas Chicas Eso Sí Yo Yo Dice Yo a ese muñeco Le llamo Bobo Esponja ¿Por qué? Porque Gloria Porque La agresión Que te sucede ¿Qué te sucede? Ahí está Vamos a poner Chicas Ya le pegamos Por ahí Y ahora vamos a ir pegando Por acá Le damos la vuelta Chicas Y pegamos Ahora Por acá Miren Y ahora Seguimos Por acá Y así vamos Hasta ahorita Chicas Yo me voy a encargar Chicas De pegarle La otra parte Pero ahorita Quiero avanzar Con ustedes Y que vean Chicas Vamos a traer Nuestro escudo ¿Dónde lo dejé Oigan? Acá está Y yo lo que tenía Pensado Chicas Era subir Esta muñecona Pero Pues ya no Ya no lo hice Chicas Entonces Vamos a poner Aquí Isaac Chicas Bueno El El nombre De Isaac No vamos a tapar A rabo Nada más Un pedacito De él Así es que Vamos a poner Este nombre Por aquí No me gusta Esa caricatura Bueno En gustos ¿Verdad? Ahí se van En gustos Vamos a poner Isaac Aquí Chicas Se ve Derecho Y se ve Y ahora Chicas Vamos a poner El número Que lleva ¿Sale? No se vayan Chicas Nada más Terminamos Esta vela Porque se quedó Pendiente Ayer Solo déjenme Saber Cómo se llama El niño A ver Se llama Ay Cómo se llama Mi amiga Nelly Chicas Y vamos Y vamos a ver Cuántos años Me dijo Cumplí Número Tres Chicas Así es que Vamos a estar Haciendo Número Tres Voy a traer Fomi Fomi Azul Chicas De hecho Por aquí Tenía Un pedacito Del que usamos Para este Joven Número Tres Ok Me acompañan A terminar La chica Si o no Vamos a cortar Este Número Tres Precio Ese paquete De velas Yo lo di En 750 O sea 150 Cada una De las velas No como 120 No Son 600 Más 150 130 Cada velita Chicas Pero porque Va a llevar Una sola vela Un solo Número Una sola base Chicas Pero 6 Perros Si 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 Ahí está Mi número Tres Chicas Ay De acá Me quedó Muy Vuelva Número Tres Chicas Y lo voy A llevar A pegar Ahora Sobre Amarillo Vamos a Ponerle Los colores Del escudo Vale ¿Dónde Estás Amarillo Acá Estás Amarillo 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 Chicas Me gustó Para un regalo Es 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 correcto Es correcto Voy a Voy a Tres Voy a Voy a Poner La vela Y ya Ya Y de veras Conmigo Ya Ya lo tengo Buenas noches Maritere ¿Cómo Estás? Ahora Sí Chicas Ahora Sí Lo tenemos De nuevo Buenas noches Y todos Mis Me retiro Hasta mañana Descansa Marí Ay No Con la Doña Esta Y luego De este Color Va a Ir Rojo Chicas Para Que Tenga Los Tres Colores Del Escudo Este Número Ustedes Lo van A ver En Reves Chicas Pero Ya Cuando Les manden La Foto Se Van A Dar Cuenta De Que Si Está Correcto Y Para El Fondo Chicas Vamos A Usar Un Poquitillo De Rojo Vamos A ver Si Tengo Un pedacito De Rojo Metálico Miren Para Que Brille Chicas Bendecida Noche Sinti Gracias Chicas No se Vayan Ya Vamos A Acabar Ya Se Están Yendo Verdad Bendecida Noche A Todas Aquí Las chicas Que me Preguntan Por Por El Cumple De Don Pedro No Chicas Este Año Don Pedro Se Queda Se Queda Sin Sin Fiesta Bueno Sin Reunión Porque Este Año Chicas La Situación Nos Rebasa Un Poco Tengo Velitas Nuevas Chicas Donde Quedaron Acá Están Miren Compré Este Paquetito Chicas Y Me Costó 22 Pesos Chicas Con Cinco Velitas 22 Pesos Vamos a agarrar Para pronto Esta chicas La roja La roja Y vamos a voltear El numerito Chicas Vamos a tomar Un pedacito De rojo Y vamos a pegar Esta velita Así Chicas Primero Silicón Nuestra Velita Pegadita Vamos a poner Derechito Para ver Si Ella Está Derechita Ahí Está Y vamos A abrazar Con Este Padre Hacerme Podrá Hacerme Ese paquete De Pau Patrol Hecho Físicamente Chiquitilla A eso Te refieres Alma De donde Eres Alma Mándame Un Watts No Tienes Riesgo De quemarse Mis Pues No Porque Va a Quedar Aquí Chicas Y Nada Y No Son Velas De esas Que Se Extiendan Chicas Miren Va a Quedar Aquí Por Lo Tanto Chicas Pues La Vela Va a Quedar Aquí No Hay Problema Sale De No Mientras No toque Chicas No le Va a Pasar Nada Ok Vamos a Trae un Pedacito De Fomi Grues Verde Chicas Como el Pastito Que Tiene Bueno Como el Color Que Es Su Base Chicas Pasen Un Bonito Viernes Las Que Sean Católicas Chicas Entréguenle A Dios Sus Días Chicas Sus Familias Y Hagamos Todo En Obediencia Ahí Está Chicas Sobre Todo Yo Lo Estoy Viendo De Frente Y No Tapa Tanto A La A La Perrita Sale Gracias Disfruten Chicas Descansen Oren Pidan Por la Gente Que Necesita Tanto Chicas Por Todas Esas Personas Que No Tienen Un Hogar Por Todas Esas Personas Que Están Enfermas Chicas Pidan Que Si Piden Se Les Dará Y Yo Chicas Les Pido A Todas Que Me Pongan En Sus Oraciones Para Que Todo Lo Que Pues Necesite Lograr Chicas Lo Pueda Lograr Ay Se Me Está Yendo De Lado Chicas Porque Esto No Ha Pegado Bien Así No No Olviden Mencionar A Mis Oraciones Chicas Se Los Voy A 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 Alma Rosa Mándame Un Mensajito Corazón Y Con Todo gusto Me Me Pongo A Hacer El Tuyo De Las Velitas 100 Pesos El Juego Chiquitilla Pero Nery Tú Tú Ya Pagaste Las Velitas Este El Paquete De 35 Velitas Nery Pagaste Ese Paquete Porque Si Tú Pagas 200 Te Mando Las 35 Velitas Incluyendo Estos Perros Sale Estamos a unos días De terminar También Chicas ¿Qué Les Parece Ay Yo Sigo Aquí Dándole Con Todo Número 3 Pobrecito Casi Me Lo Acabo Ay No Chicas Miren Hasta Terminen Chocando Hasta Terminen Chocando El Número Nombre Pobrecito Lo Voy a Pegar Desde Acá Chicas Para Que Esto Lo Sostenga Y Ahorita Le Pongo El Pedacito Alí Estoy Segura De Que Va A Quedar Mejor Ahí Ahora Si Me Espero Chicas El Lunes Le Envío Whatsapp Ok Si Para Que Me Diga Chiquitilla Porque Yo Tengo Gracias Tengo Por Allí Algunos Pedidos Pendientes Y Me Tengo Que Organizar Chicas Porque Tengo Que Entregar Oigan Sale Me Espero Por Aquí Chicas Yo Solo Creyente Pero Pero Siempre Con Respeto A Los Demás Eso Es Todo A Leida Muchas Gracias El Lunes De Be What Y Bueno Chicas Este Pedacito Igual Se Lo Vamos A Estar Poniendo Para Que Sostenga Chicas No Se Por Que Este Tres No Se Quiere Quedar Eh Yo Creo Que No Le Gusta E Lugar Ahora Si Te Quedas Aquí Porque Te Quedas Si No Tengo Tanto Apuro Si Pero Yo Por Mi Si Si Que Bueno Es Que Les Digo Una Cosa Yo Necesito Trabajar Chicas Necesito Producir Y Para Estos Días Santos Se Vuelven Ventas Bajas Chicas Pero Vamos A Declarar Lo Diferente Y Vamos A Pensar Que Aunque Sean Días Santos Chicas Las Ventas Van Estar Bien Buenas Horas Chicas Ya Quedó Yo Me Encargo De Forrarlo Detrás Y Pues Muchas Gracias A Todas Como Siempre Chicas Por La Compañía Por El Apoyo Este Por Los Bonitos Comentarios Chicas Y Bueno No Olviden Chicas Incluir A Mis Intensos Oraciones No Lo Olviden Y Se Los Voy A A A A A Mucho Nos Estamos Viendo Chicas Si Alguien Me Preguntó Algo Importante Y No Se Lo Llegué A Contestar Por Aquí Chicas Gracias Aleida Este Mándenme Un Mensajito Lo Neceso Para El 15 A 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 Contéstame Por Fis De Dónde Eres Gloria Bien Lo Que Los Hago Y Todavía Porque Voy Por Orden Y Todavía Cuando Te Los Envíe Tardan En Llegar Entonces Hay Que Hay Que Ponernos De Acuerdo Mis Sin Faltarle A A A A A A Respeto Si Usted Gusta Le Podría Ay Con Su Medicina Estoy A La Orden Se Lo Digo Muchas Gracias Miren Chicas Yo Les Voy A Decir Algo Yo Cuando Les Platico Las Cosas Chicas Créanme Que No Es Con La Doble Intención Porque No Lo Es De Que Ustedes Me Resolvan Las Cosas Chicas Claro Que Agradezco El Gesto Chicas Y Como Les Explico He Sido Muy Criticada Chicas Por Eso Chicas Y Yo No Quiero Que Ustedes Porque Yo No Les Voy A Poder Platicar Nada Como Como Me Explico Este Yo No Estoy En Posición De Decir Que No Pero Si Quiero Que Les Quede Claro Chicas Que No Lo Vengo A Hacer Con Esa Intención Chicas No Lo Vengo A Hacer Con Esa Intención Por ejemplo Alguna Vez Que Lo Comente Lupita Ramírez Les Digo Me Hizo Llegar Varias Cajas De Medicina Y No Pues Yo Encantada Porque Me Sentía Bien Este Y Muchas Gracias A La Disposición Este Pero De Verdad Yo No Quiero Que Se Malinterprete Nada De Lo Que Yo Digo Aquí Chicas Con Toda La Confianza Del Mundo Chicas Este Se Los Digo Chicas No Quiero Que Lo Vayan A A Pensar Que Ah Ya Lo Vieron A Decir Claro A A Quien Le Comprar La Medicina No Chicas Mándenme Un Mensaje Y Nos Comunicamos Cualquier Información Recuerden Que La Información Es Sin Costo Sale Es Sin Costo Chicas Y Estoy Para Servirles A Veces Me Tardo En Contestar Chicas Si Pero Contesto Y Sobre Por Por ejemplo Siempre Después De Clase Algunas Veces Tengo Muchos Mensajes Algunas Veces No Tantos Pero Siempre Les Contesto En El Orden En Que Me Les Guste Chicas Y Deseándoles Que Pasen Un Muy Tranquilo Domingo Gracias Manita Gracias Juanita María Teresa Y Gracias A todas Chicas Nos Vemos En La Próxima Clase Bye